La Biblia Para decirle y nos sorprende con esta profecía, la máquina pensante llegará a la sensibilidad del sentimiento. Y hoy en día, ¿qué ocurre con esta tecnología profetizada por Benjamín? Ingenieros de Google afirman que Programa de Inteligencia Artificial reacciona con sentimientos. Sentimientos. Lo había dicho para decirle a la máquina pensante de un futuro que ya llegó. Sentimientos. Sentimientos.